Teporingos bubónicos en el Suburbano, ya la marcha Teporinga sigue avanzando. ¡Teporingos! Sí. Ahora sí ya llegaron. Vean ahí. Ya está. Hoy sí vienen dos o tres. Está chido el video acá con gente y todo. La marcha se pone así así. Estuvo chido el toquín. Una rola como de una hora, ¿verdad? Era la misma loca. Me la fue un buen. La gente llegó y todo. ¿Sabes qué? Unas atmósferas oscuras por el espacio. El espacio se seta o asiento. Uno asustificador como se puede definir totalmente de los ochenta. Es mismo. No, genial todo eso. ¡Ay, ay! Se aventaron bien feo. Uy, qué salvajes. Nos podemos sentar en los amplis. No se preocupen por aventarse. Siéntate en el ampli. Siéntense en los amplis. No se anden aventando. ¿Estás armando también poquitas estaciones, verdad? Sí. Siéntate en este ampli, Diana. Siéntate aquí. Siéntate, Diana. Siéntate. Siéntate ahí, Diana. Siéntate. Siéntate ahí, Diana. Es allá. Siéntate en el ampli. Siéntate. Siéntate, Poringa. Desde aquí, transmitiendo. Radio Psicodelia del Metro Suburbano. Buenavista. Desde donde era la estación antigua del tren. Donde salieron los trenes a Oaxaca. Cuando nos fuimos a Oaxaca en tren. En el año no... 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 Noventa y seis. Acabaron los trenes. Todo se destruyó. Documentales subterráneos. Sí. El primer libro que leí fue La vida de los reptiles. De mi. Luego me retene el libro, la de las aventuras de Tom Sawyer. De las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Sí. A ver. Dija. Yo apenas acabo de leer a José Revuelta. Y no, mamá. Es un viajesote. Es muy bien. Su hermano, su hermano Silvestre Revuelta participó de la música. Eso es. De la música experimental. Lo quiere mucho en Rusia. Era estudiantista también. Silvestre Revuelta. Todo más chido. De la historia de la revolución española. No me dormí de nada. Sin dormir. No lo completo. No, mamá. Yo también. Me despertó Yerobar. Estaba bien dormido. Soñando acá con Capitán Pijama y que me... Es que está Yerobar. Sí. Yo estaba en el evento. Yo soy Mickey Mar. Bueno. Espérenme. Luego continuamos con esa acción. Pero vamos a regresar a los sueños mágicos. Sí. Porque es que... ¿Ya le paro? Sí. A ver. Espérame. Así mira. Así, continuamos. Shara. En la interpretación. Oye. Después de que nos vinimos a interpretar. Vamos más cómodos. Allá iba a estar la mortal. ¿Qué fue mortal la caminada? La pluma se nos cayó. Ahí la tenemos, sí. Yerobar se fue el evento de poesía. Oye. ¿Cómo empezaste a desencadenar la poesía? Todos eran volcanes, ¿verdad? Todos uno tras otro. Bien chido. Queremos que algunas escritas...